Se llevó a cabo en la ciudad de Chilpancingo la segunda reunión de trabajo de la sesión permanente del Honorable Consejo Universitario, con la asistencia de 153 consejeros y la participación de las comisiones Financiera y de Patrimonio, Legislación Universitaria, Reforma Universitaria, Educación Superior e Investigación y Honor y Mérito Académico. Entre los dictámenes que se aprobaron en lo general, estuvo el que cada preparatoria, escuela superior o facultad, determine realizar el primer lunes de cada mes un homenaje cívico y honores a la bandera. Los que estén por aprobar esta propuesta de que cada escuela determine las condiciones y cómo organizarse las tensiones se encuentran por unanimidad. Es importante destacar que el fin principal de las reuniones del Honorable Consejo Universitario es buscar el bien común para la Máxima Casa de Estudios del Estado de Guerrero, dándole especial prioridad a los estudiantes. Para finalizar, el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y presidente del Honorable Consejo Universitario, dio proclasurada la reunión de trabajo. Y que viva la Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Viva! ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Viva, la Universidad Autónoma de Guerrero!